Hoy es el segundo día del juicio de Hunter Biden en Wilmington, Delaware. Ayer comenzó a escogerse el jurado. Dicen que esto va a durar aproximadamente dos semanas. Mi opinión es que este juicio es un paraguas para ocultar los graves problemas y otras graves acusaciones que hay contra Hunter Biden. Esto que ha hecho Hunter Biden es inadecuado, es grave, pero esto es nada al lado de la trama de corrupción por la cual se le ha estado investigando. O sea, poseer un arma de fuego por unos días después de haber llenado un formulario en el que marcó no en la parte en la que decía si era adicto a las drogas o si estaba consumiendo algo. Cuando en ese momento él estaba pasando por una crisis grande de heroína y de otras drogas, es un delito terrible porque es una persona que no está en condiciones mentales para tener un arma de fuego. Eso se entiende, eso es grave, eso es penalizado. Pero aquí lo que está pasando es que se están enviando señales de humo para cambiar el miramiento de la opinión pública. O sea, aquí el mensaje que se está mandando es el hijo del presidente Biden está siendo juzgado. O sea, no es que esto se le ha pasado por alto. La justicia aquí es para todos. Bueno, el problema es que la justicia lo está juzgando por lo ínfimo y está dando un entendimiento de que ya el hombre está a juicio y está siendo juzgado. A la gente le debemos recordar que como parte de este procedimiento, su equipo de defensa redactó un acuerdo para tener con la fiscalía en el que decía aquí te lo estoy entregando, él va a ser juzgado por todo esto. Debería esto terminar aquí y no debería ser juzgado por más nada. La jueza Noreica cuando vio todo el documento con cuidado les dijo aquí no hay ningún acuerdo, ustedes me están queriendo engañar a mí. Esto tiene un contrato, tiene una letra chiquita en la que ustedes están diciendo todo lo contrario de lo que yo en verdad he entendido como parte de esta negociación. Aparte de esto, los abogados de la defensa hace apenas 10 días intentaron desestimar estos cargos y eliminar este juicio. Pero la corte de apelaciones lo denegó y les dijo el día 3 de junio ustedes tienen que ir a juicio por este tema. Esto no tiene nada que ver con las acusaciones que hay contra Hunter Biden por su presunta trama de corrupción con Burisma en Ucrania. Esto no tiene nada que ver con la presunta corrupción y los vínculos de Hunter Biden aprovechando la oportunidad del poder de su padre en el gobierno federal de los Estados Unidos para hacer negocios y contubernios con el gobierno comunista de China y con personas aliadas a este mando en China. Esto no tiene nada que ver con los vínculos y negocios con parte de la justicia en Rusia. O sea, hay un problema mayor que es este tema de Rusia, de China y de Ucrania que no está en la corte ahora mismo. Eso forma parte de unas evidencias que están dentro de una laptop que tiene secuestrada el FBI y que no quiere que tú sepas nada de esto. Se ha filtrado alguna información porque parte de esta data llegó a los medios de prensa y esto fue antes de las elecciones del 2020. Por lo tanto, la pobre laptop lleva cuatro años secuestrada pidiendo que la rescaten porque ella quiere hablar, pero no la dejan. Pero eso no es lo que se está juzgando. Se está juzgando el cuento del arma de fuego en Delaware. Lo que dijo Víctor Chokin, el fiscal, exfiscal general de Ucrania, no se está juzgando. Ese hombre está en riesgo de muerte. Zelensky lo desapareció, lo quitó para evitar el conflicto con Biden y con los Estados Unidos porque por ahí venía dinero, por ahí venía ayuda, por ahí venían negocios y esto se estaba afectando por la presencia de la cual les estoy hablando a ustedes. O sea, lo que dijo Víctor Chokin no vale. Biden dijo que estaba muy orgulloso de su hijo. De su valentía. Orgulloso estoy. Como presidente no hago ni haré comentarios de un proceso federal, pero yo estoy orgullosísimo de mi hijo. Eso fue lo que dijo Biden. Esta ha sido su manera de arroparlo. Siento un amor ilimitado por mi hijo. Le acompañó su esposa en el tribunal. Nada más faltara que Biden fuera también al juicio. Se espera que esto dure unas dos semanas. Y aquí se está hablando mucho de la adicción de Hunter Biden. O sea, el deseo es desviar la atención de Hunter Biden por el tema de la adicción. Es un adicto. Está enfermo. Pobrecito. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Hoy es el segundo día de este proceso. Los fiscales tienen muchísimas pruebas. Esto puede tener una pena larga o una pena corta. Le pueden echar por esto hasta 25 años de prisión. Sabemos que esto no va a ocurrir. Es el hijo del presidente Biden. Se espera una condena mucho más leve, incluso sin cárcel. Y lo más posible es que, como está la justicia funcionando de un modo partidista, probablemente le entreguen un diploma por haber identificado la heroína y contarle el testimonio a las nuevas generaciones para que vean el daño que hace. Pueden esperar cualquier cosa. Ya aquí nadie confía en que la ley y el orden lleguen a buen término.